¡Hola! ¿Qué tal mis lindos amigos? Gracias por estar aquí acompañándome nuevamente en su canal de manualidades en otra semanita más. Gracias, adiós. Bueno, como vieron, hoy vamos a hacer unos bonitos centros de mesa ideales para esta temporada de otoño. El material es súper fácil de encontrar. Aquí en Estados Unidos hay muchas tiendas donde todo lo venden a dólar, pero sé que fuera del país no las hay. Pero les aseguro que el material es tan fácil de encontrar que en cualquier supermercado que ustedes tengan cerca van a encontrar estos materiales. Y bueno, vamos a ver qué es lo que vamos a necesitar para hacerlos y cómo lo vamos a hacer. Para esta decoración necesitamos una calabaza pequeña de unicel, de plástico o de verdad, solo que sea pequeña, pintura blanca, puede ser acrílica o en aerosol y flores artificiales de temporada. Para esta segunda decoración necesitamos igual una calabaza pequeña, pintura blanca y en color dorado, acrílica o en aerosol. Un florero pequeño, ustedes eligen la forma. Una vela grande de pila o de verdad, asegúrense que entre bien en su florero. Cualquier tipo de listón o diamantitos para decorar, flores artificiales de temporada y un cúter para las dos manualidades. Primero vamos a pintar las dos calabazas en color blanco. Lo pueden hacer con su pintura acrílica o en aerosol, así como yo lo estoy haciendo. Y vamos a esperar a que seque. Vamos a pintar las dos. Ya que secaron, a una le puse un poquito de spray en purpurina, solo un poco. Esta es la que vamos a utilizar en color blanco. Ahora la otra la vamos a pintar en color dorado. Y le esperamos a que seque. Ya que secó bien la pintura, vamos a trabajar con el primer centro de mesa. Vamos a utilizar la calabaza en color blanco. Con nuestro cúter, con mucho cuidado, vamos a cortar alrededor. Vamos a quitar también el tallo. Quitamos este palillo. Y bien, ahora con el cúter vamos a ir cortando alrededor. Con mucho cuidado. Si ustedes están utilizando una calabaza de verdad, lo tendrán que hacer con un cuchillo y limpiar toda la calabaza por dentro. Este es vinicel, así que es más fácil de cortar. Y por dentro está vacía. Removemos lo que es cortamos. Y ahora vamos a cortar nuestras flores de acuerdo al tamaño de la calabaza. Medimos y con las tijeras cortamos. Lo vamos a hacer con todas las flores. Ahora simplemente vamos a acomodar todas las flores dentro de la calabaza de esta forma. También vamos a ponerles algunas hojas de otoño como estas para decorar. Y así nos quedará. Le puse estas pequeñas bolitas doradas. Esta charola yo la pinté en color dorado. La voy a poner aquí. Y vamos a poner unos adornos extras como unas velitas, unas pequeñas calabacitas. Y ya está lista nuestra primera manualidad. Y así quedó. Si ustedes no tienen una charola, con un plato también les va a servir. Ahora vamos con nuestra segunda manualidad. De igual manera vamos a quitar este tallito. Y vamos a medir lo que es la circunferencia de nuestro frasco que vamos a poner. Y alrededor con nuestro putter vamos a ir cortando poco a poco. Ahora nos aseguraremos de que nuestro florero entre muy bien y bien. Ahora vamos a tomar nuestras flores. Las vamos a cortar dejando el tallo pequeño así más o menos. Vamos a doblar así como lo están viendo. Y vamos a ir metiendo aquí las flores de esta forma. Y lo vamos a hacer con todas nuestras flores. Las cortamos y luego las vamos poniendo. Bien, ahora vamos a decorar nuestro frasco con nuestros listones. En este caso simplemente yo le voy a poner este listón aquí alrededor y lo voy a pegar con silicón. Y así me quedó. Si ustedes gustan utilizar estos diamantitos pueden ponerle aquí encima o quitar el listón y solamente poner los diamantitos. Es al gusto de cada quien. Por último voy a poner estas ramitas que me gustó mucho como se ve. Miren. Y eso sería prácticamente todo. Ahora solamente metemos adentro la vela, la prendemos. Y miren. Aquí yo utilicé un espejo. Puse unas velitas, una que otra calabaza también aquí. Y se ve muy bien. Y este fue el resultado de estas dos fáciles manualidades para decorar tu casa en esta temporada de otoño. ¿Verdad que fueron fáciles de hacer? Yo les dije, nunca les miento. Son muy sencillos, pero se ven muy bonitos. Espero que el resultado les haya gustado a ustedes. Y bueno, me despido de ustedes por el día de hoy. Pero no sin antes darle las gracias a todas aquellas personitas que me siguen, que son mis suscriptores, que ven mis videos, que me ponen lindos comentarios aquí abajo. Muchísimas gracias, Dios los bendiga. Ustedes, todos ustedes están en mis oraciones. También aquellas personitas que a veces ponen comentarios un poco desagradables. La verdad, son muy pocos esas personas. Pero también están para ustedes mis bendiciones. Gracias a todos mis suscriptores. De verdad, los quiero muchísimo. Dios los bendiga mucho. Y bueno, ahora sí, me voy a despedir. Pero no sin antes darles este bonito consejo. El perdón es un atributo de las personas fuertes. El débil considera que es algo muy difícil de hacer. ¿Ustedes son fuertes o son débiles? Se los dejo de tarea. Recuerden que ya vienen las fiestas navideñas donde nos gusta pasar tiempo con nuestra familia en armonía. Así que es tiempo de trabajar con el perdón y de ser fuertes. Así que se los dejo también de tarea. Bueno, ahora sí me despido. Dios los bendiga mucho. Y nos vemos para la próxima. Bye. ¡Gracias!